Buenos días, buenos días, mi gente, buenos días. ¿Qué dijiste? Buenos días. Desde que tú comienzas saludando y no, tienes que dar gracias a Dios. Primero que tienes que hacer es que lo que levantas es darle gracias a Dios. Te gusta mucho hablar, hablar mucha pluma de burro. Primero den las gracias a Dios, enseñe a sus televidentes o a radioescucha o como te quiera. Que tú tienes que dar la gracia a Dios, no estoy enseñando cosas que no son. Hay que corregirte también, hay que corregirte. ¿Por qué tú no me hagas de terminar, corazón? Tú no me dejaste terminar. Es que no puedo dejar de terminar porque usted comenzó mal. A ti no te gusta que te corrijan y tanto que te gusta corregir. Usted enseña primero las cosas de Dios y luego te enseña todo lo que te quiera porque ahora ella es psicóloga. Mira, yo te voy a dejar porque ya tú me estás incomodando también, amén. Tú estás muy equivocada, a mí me gusta que me corrijan. De hecho, de eso uno aprende. Tú estás mal, lo que pasa es que tú estás en Chime hoy. Y ya tú estás en Chime hoy.